Hola, a ver, no soy muy de meterme en... Le voy a decir, no, pero es verdad, las polémicas acaban alcanzándome, pero estas... Es porque Mike, el pilluquillo, es parte del canal, es miembro, y lo que más gracia me hace... Se ha metido en Twitter en una pelea porque Kepalmer, que se me ha salido con la imagen, hizo un vídeo y todo, queriendo ser pícara, rogue, ¿de acuerdo? Ha llegado Sepberg4.0, alias, arroba Sepberg004, que es muy divertido el tipo. No quiero que nadie haga nada contra nadie, ¿vale? No es un, ideme a linchar a este, porque es que me la pela. Pero esto demuestra una de las grandes opiniones que tengo sobre actualmente el fan de cómic. Está el que no sale de su sitio y el que no quiere razonar. Este es uno. Mike solo dice que va a haber como pícara, rogue, es una idea que mola, la verdad, ni se parece. ¿Pueden respetar el lore una vez? Si es mi opinión, a mí no me disgusta. La gracia, a muchos sí, porque es un intento más de politizar el entretenimiento para repartir botones partidarios en medio de una función. Exigen respeto, pero no lo dan. ¿Quién les otorgó el poder para tratar de imponer su visión política? La gente no, ya está harta de su visión. Me hace gracia. Le dice Mike, básicamente, que por poner que el personaje sea afroamericano, no significa poner una visión política. Pero ese justamente es el tema. El señor ya insiste. El personaje no es de color. Si así fuese, nadie lo criticaría. Estamos ante un nuevo intento de inclusión forzada. Es decir, modificar las cachicas de un determinado personaje para adecuarse a la agenda ideológica woke. No hay ninguna razón narrativa para modificar la apariencia del personaje. Uno, que Keke Palmer no es sureña, como intentaron instalar. Ella es su rienda de leonés, medio oeste. Primero, antes de nada, es una actriz. Que yo sepa, por ejemplo, no vamos a meternos eso. Y a McKillen es inglés. Tiene de gitano alemán lo que yo te diga. Hizo de magneto. Pero bueno, seguimos. Y a Michael Fassbender y te cuento. Dos, la triste doble original de la serie es una mujer caucásica. Cojonudo, es una voz. Pero bueno, el North lo hace bien, pero es otro tema. Tampoco es como afirman los defensores de este casting. Que solo las personas de color tienen acento sureño. No sé quién ha dicho eso, porque el acento sureño es propio del idioma. De la región. De hecho, probablemente, los acentos cambien. Incluso en la zona que es de Mississippi. Pero antes de Mississippi, Louisiana, cambien. Pero eso es otro tema. Se ha metido ahí en lo suyo y hoy no me meto. Es más, el North se refiere a su personaje como un Southburn Bell. Un término coloquial que hace ilusionar a una joven blanca educada y decente de la clase media alta del sur de los Estados Unidos. Lo cual es una característica del personaje. Ya que en los números 2 y 3 que se empieza a meter en ese tema, la serie Rogue 2004 se nos revela que sus padres eran hippies que habían creado su propia comuna y que su padre Owen era hijo de un hombre rico. Que yo sepa, esto sigue sin tener ningún problema de hacerse con una mujer de color. Seguimos. De hecho, potencia más esto porque si además eran hippies y la madre fuera de color, aún el padre rico estaría más cabreado. Me potencias el personaje. Seguimos. Bueno, Michael respondió. Yo no creo que sea característica de su origen en cuanto a sus padres y color de piel definan al personaje. Lo que afina a pícara son sus conflictos internos, sus emociones, bla, bla. Seguimos con esto. Sefer, estás equivocado. Sus conflictos sí están relacionados con su estrato social y su origen. Ya que recuerda que ella se creyó como una huérfana debido a un incidente en la comuna hippie. Sus conflictos internos y emociones están muy vinculados. Esas pavadas uno las dice cuando no sabe de lo que está hablando y tiene que salir a defender una ideología que es ajena a la esencia del personaje. Es más, voy a usar mi don de clarividencia para demostrarte por dónde puede ir el arco de queque. Es broma. Son tan predecibles los pseudoprogres. Un recorte de un artículo por el racismo. Los blancos abandonan la ciudad y el Estado supremacista les quita el agua a unos pocos para dársela a otros. La ciudad demócrata Jackson enfrenta una crisis hídrica y denuncia un boicot del gobernador republicano de Mississippi. El EPO entrevista a Joshua Desmond. No sé, muy bien para qué mete esta mierda. El arco de Rogue no está relacionado con el racismo. El personaje que más relacionado está es Magneto. Pero como es mala propaganda hablar de la comunidad judía por el tema de la franja de Gaza, quieren entrar por un conflicto más local. Se mueren por sobrepublicitar X-Men. Lo que dice M.A.I.K. Entonces me estás diciendo que si el personaje no es blanco y si no se cría como una huérfana debido a un incidente en la comuna hippie, de hecho el personaje no puede mantener la esencia de lo que es. Sí, ya que sus poderes se activaron como una consecuencia indirecta de esa tragedia. Ya que debido a la desesperación de la madre, ella se cría con su tía Carrie, quien es muy fría con ella. Así que busca contención en un niño. Eso lo ha llamado Cody. Imagino que esa historia la conoces. En fin, imagínate lo siguiente. No tiene contención familiar ya que su tía es un temprano de hielo. Sus poderes acaban de despertar y ha hecho daño a quien le gustaba. ¿Qué otra cosa puede hacer? Huir en ese interín. Conoce a Mística y quiere hallar una familia. Mística usa el afecto y el agradecimiento que siente su hija adoptiva para manipularla. Roque se convierte en una delincuente juvenil, tarotista mutante, etc. Sigue con el trauma mutante que la ha absorbido a Miss Marvel, Carol Dammers, la vuelve loca ya que no cuenta sus recuerdos y es allí donde aparece el primer atisbo de redención. Ya que se obliga a dar a acudir al hombre que puede, que es Sal Sabian. En resumen, esta historia nunca será abordada si el personaje lo interpretará a Keke Palmer porque está cantado que su elección es para publicizar la narrativa. O sea, BLM o empoderamiento. Roque a Inglaterra será normal y poder al mar. La versión de Keke será una empoderada más, que no necesita ningún hombre para ser feliz. Con otro cariño del mundo, hasta que no apareció Gámito. A Picara se la pelaban los tíos, ¿vale? Era empoderada. Bueno, repaso, la verdad. Estoy con la discusión. A ver, vamos a empezar algunos repasos. Primero, estás hablándome del origen de 2004. Si quieres irte al hombre del personaje, vamos a olvidarnos de eso porque en su origen, que yo sepa, no hay ningún problema para cambiarle el sexo. De hecho, con ese origen a él le pega más que el tío sea hippie, se le haga una afroamericana y papá se cabree. Más que tenga miedo y que al final, con el único amigo que tiene, porque es básicamente de otra raza, está en un sitio que es muy racista, se potencia aún más ese sentimiento de exclusión que le podría unir a Mística una persona azul. azul, con la que encajaría mejor aún. Lo siento, si no eres capaz de entender esos conceptos tan básicos y relegar todo a lo que es la etnia del personaje, te estás perdiendo todo el potencial. Y otra cosa muy importante, eso de empoderamiento. Todos los X-Men, todas las mujeres X son empoderadas. ¿Qué cojones has leído tú durante estos putos años? No hay ni una sola mujer X, las pocas que llegan que son débiles, que están hechas polvo porque les ha pasado algo jodido. Encuentran un grupo en el que no hay distinción. La mejor líder de los X-Men ha sido Tormenta. Pasa que yo sea fan de Cíclope y que sea Cíclope, lo adoro, ha sido Tormenta. ¿Puedes decir qué coño me estás contando? Pero es que encima lo del actor es que será una... Por eso tengo la excusa. Que no me voy a ir muy lejos. Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Me puedes decir por qué Ian McKillen, que es gay, muy gay, hizo de Magneto? Porque no es alemán. No tiene nada de gitano. No tiene nada de judío. Pero hizo de Magneto. Ah, y otro que es muy importante con este Magneto. No me lo digas. Resulta que yo he visto las pelis de X-Men, las originales, y claro, cuando estaba de Magneto lo que quería zumbarse a Xavier, ¿no? Que no se ve en ningún momento en las películas, pero oye, se lo quería zumbar, ¿no? Ese igual sería tú. No, ¿por qué van a convertirlo en...? Que me importa una mierda. ¿Vale? Los actores están para crear personajes, interpretarlos y ser otras personas. ¿Vale? Hay muchos actores gays interpretando heterosexuales. Y heterosexuales interpretando gays. ¿Vale? Empieza con esos conceptos. ¿De acuerdo? No te metas ya en... Es que no la veo. Tienes un problema. Si eres tan racista que crees que... Si crees que dentro de tu pequeño mundo es que no encaja otra raza... El racista eres tú, ¿vale, tío? Eso es lo primero. Y lo segundo. ¿Qué puta agenda me estás contando, tronco? Si los X-Men han sido multiraciales, multiculturales y multisexuales desde siempre. A Clermont no le dejaron en los 80 que Rondar Nocturno fuera hijo de Destino y de Mística. Acaba de conseguirlo ahora, dentro de la serie de Uncan y Spiderman, donde Rondador y Mística lo hablaron y se ha dicho. Era una idea de los 80. No es de ahora. Hay mil que me digan chorradas ahora de... Es que los X-Men han estado a puto avanzados en su tiempo. Han sido más inclusivos, han tenido más variedad sexual, étnica y de cualquier tipo que cualquier grupo. Por eso han funcionado siempre, porque la gente no tenía que buscar nada woke, porque todo el mundo tenía un X-Men. El problema es cuando la gente que dice... No, los X-Men son estos. Y no, no os hago de aquí. Pues, tronco, tu problema es que no has leído bien los X-Men en tu puta vida. Y si no te gusta, me la pela. Los X-Men no han sido nunca jamás woke. Primero porque fueron creados hace muchísimos años y no existía el concepto woke. Pero es que el problema es que ya estoy harto de el woke y el anti-woke. Yo no estoy a favor de, literalmente, las inclusiones que van en contra de la historia. Para tener algo, por ejemplo, Gordon, el de Batman, encaja perfectamente, el actor está muy bien. Ahí no hubo unos emisiones de racismo, no se emisiones de problemas. No, era Gordon. Au. Pero, realmente, ese color de piel de Keke Palmer en el papel de pícara, encaja de la hostia. Potencia muchísimo más, incluso ese origen de 2004 que a ti te ha gustado sacar. Lo siento, macho, pero no. O sea, ahí patinas. Pero mogollón. Empoderadas las mujeres X. Pero, 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 mira, la última mujer X que no la empoderada era Jean Grey en la época de Stan Lee. Así de simple. Y estamos hablando del principio de la puta serie. O sea, no, no, no. Es ridículo. Mira, si no puedes salir de tu marco de pensamiento ni eres capaz de darte cuenta de las cosas es porque tú no leíste los X-Men como lo que eran los X-Men. ¿Vale? Los X-Men siempre se han basado en los marginados, en aquellos que están totalmente discriminados. Y no es por ser mutantes. Era un ejemplo de racismo. Era un ejemplo de xenofobia. Era un ejemplo, normalmente, de problemas de homofobia. Era de todo. Problemas también de clases sociales que las ha sacado. Los X-Men son niños ricos que vivieron en una escuela, los primeros. Y eran allí entrenados. Eso se convirtió con Clermont en una puñetera casa en la que entraban todos los outsiders para intentar ayudar. O sea, se dedicaba a recoger gente para crear un ejército en algún momento con Magneto. Pero estaba así recogiendo la gente que todo el mundo había echado. Daba igual la clase social. Entraban allí. Daba igual la clase social. Que Sam Guthrie es un campesino hijo de un minero. Dizaban los nuevos mutantes. Espejismo. Daniel Munster. ¿Qué es India? ¿Qué es lo más bajo que puede ser en Estados Unidos? ¿Y tú me vienes con qué? ¡Suscríbete al canal!